Desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden mi lema, no hay nada como la comida hecha en casa. Y si el que se cuida se enferma, digame usted el que no se cuida. Por acá estamos haciendo la tortillita. Tortillas de harina de trigo, solamente con tres ingredientes. Tortillas de harina de trigo. Tortillas de harina de trigo. Tortillas de harina de trigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!